Buenos días a todo el equipo visionarios de Colombia, de América y del mundo. Te saluda Guillermo Suet, desde este lugar tan especial, se puede decir el Centro de Operaciones del Equipo Visionarios, donde tú has visto muchos videos y presentaciones en vivo, donde invitamos a las personas a conocer y aprender todos los beneficios de la marca DXN y de este equipo que ha marcado un antes y un después en la historia de DXN de Colombia y de América con su mensaje simple, sencillo y duplicable. Estoy muy contento, muy feliz de haber estado aquí en el mes de febrero, en la cual estuvimos haciendo trabajo de campo. ¿Y cuál es el trabajo más efectivo? Hacer presentaciones caseras. Estuvimos en la ciudad de Funza, justamente con parte del equipo de Dores Rodríguez, justamente, bueno, aquí va a ver la taza de Dores Rodríguez, donde estuvimos compartiendo en una casa, ¿no? En una casa, experiencias con los productos. Tuvimos preguntas y respuestas, despejamos muchas dudas. La mayoría de las personas que estuvieron ahí eran personas que ya tenían código, pero en cierto modo querían aprender un poco más. Realmente fue un aprendizaje de primera. Yo te podría decir que en una hora pudimos recorrer todas las inquietudes que seguramente te puede tomar días, semanas y meses. Realmente te puedo decir, hicimos el plan una hora. Lo voy a utilizar así el plan una hora, porque realmente de ahí salieron personas ya más seguras de nuestra invitación. Así que bueno, quiero agradecerte de estar aquí presente y no dudes siempre en preguntar. Recuerda que nuestro negocio de ser comisionista se basa en generar consumo de los productos. El resto vendrá por añadidura. Hazlo simple, sencillo y duplicado. Así que te saluda Guillermo Osuet, próximamente con el equipo Visionarios de Colombia y América. Te estaremos dando novedades y sobre todo nuestras experiencias para que valores tu tiempo. No tengas que estar invirtiendo en actividades quizás o en actividades que seguramente no te van a llevar a ningún lado. Lo importante es que te vamos a seguir demostrando de que tu inversión, tanto en tiempo y esfuerzo, va a ser bien remunerada. Yo reconocimiento para Kelly y Oscar, porque realmente han sido personas que se enfocaron. Ustedes los que la conocen saben que son personas llenas de pasión, de amor, que se han caído, se levantan, nunca se han dejado de desviar a pesar de todas las adversidades que yo conocí, que usé la situación de tu papi. Entonces ese es un pequeño reconocimiento del equipo Visionarios por este primer escalón que logran alcanzar, que es el camino ya a la verdadera libertad. Pero sé que es un escalón en donde no nos vamos a quedar. Con ustedes, con este equipo que hay acá y con todo lo que está pasando en esta zona, sé que vienen grandes cosas. Y ojalá algunos de ustedes, ojalá muchos, lo superen. Porque yo sé que se van a sentir felices. Esta es la diferencia que está en un negocio correcto. Cuando alguien te supera, dice uno, ¡guau! ¡Qué rico! Alguien me superó. Entonces, también quería hablar de que cuando llegamos a la ciudad, hicimos una reunión con las personas en mi casa. Y por acá está Juanse, 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 Juanse. Debi se enamoró de esa campanita, que son las Torres Petronas. Es un sitio histórico allá en Malasia. Y yo tenía las campanitas para poder callar a las personas y hacer esto así, todo orden. Y Debi le dijo, ¿cómo hago para tener esas campanitas? Yo quiero unas campanitas de las que había traído dos, una para mí. Entonces le dije, no, pues que le dije a Malasia. Le dije, no, pero eso está muy lejano. Pongo de algo más cercano. Ok, te lo pongo más cercano. Califica a Diamante. Si calificas a Diamante, te prometo que te la regalas. Si promesa conmigo. A mí me encantó algo que dijo Oscar, que es lo que debes hablar de que él dijo. Yo logré despertar a mi esposa lo que ella era, logré volver a hacerla creer. Haces las relaciones, los equipos hacen en pareja, pero uno nunca sabe, siempre la pareja, hay alguien que nosotros está como detrás de bambalinas, pero puede ser muy fuerte y muy importante. Ustedes de pronto aquí ven, escuchan más a Guillermo, ustedes no se imaginan la fortaleza y la cantidad de cosas que hemos visto en Sonia, que nos ha ayudado con productos. Entonces, hacerla en pareja es mucho mejor, pero si no tienen pareja, yo les puedo decir que se puede eso. A mí se puede eso. Mejor es pareja, ¿no? No, pues ya al inicio habíamos hablado un poco de lo importante que para nosotros es todo el equipo. Y yo creo que lo podría reiterar muchas veces, de que cada persona que se ha tomado una o muchas tazas de café hace parte de este crecimiento y lo que más queremos es que ustedes también tengan resultados y que puedan llevarse de esta reunión una visión diferente para sus críos. Independientemente de que ya tengan dinero, de que no lo tengan, de que tengan salud o no la tengan, que tengan, que vean una visión no solo para ustedes sino para muchas personas que están necesitando una oportunidad y que aquí hoy salga eso, que salgamos con eso, con una visión clara. Yo decía, una visión TSI, haciendo el comparativo que decía ahorita. Sí, hay muchas personas de otros países. Entonces, en los viajes, los viajes es más que el viaje, es como tal vez el resultado de un trabajo, ¿sí? Pero más que el resultado de un trabajo, es el resultado de una vida construida y de un estilo de vida cambiado, ¿sí? No solamente es ir al TSI, o sea, no es solamente ir a un viaje, es a entender lo que puede pasar cuando estemos calificando a un viaje, lo que puede pasar en el interior de nuestras familias y de las familias de las que nos damos el ensayo. Pero es chévere que hoy se vayan todos con esa visión. Y gracias, Doris. Nos vamos a tomar las fotos en estas tors. ¡Eso! ¡Bravo! Yo sí quiero decir, pues es muy simbólico y ya es muy solo. Doris, Heidi, Berlín, gracias por cambiar nuestras vidas. Porque somos muy privilegiados. Estar en una empresa, los productos, pero sin el patrocinio, sin esa dirección, seríamos sin sentido. Y realmente nosotros, yo me siento así, muy privilegiada. Porque algún día, con todas las lágrimas en mis ojos, vuelta a nada, yo le había dicho a Dios, ¿qué pasó? Y él simplemente me salió, espera. Y si se acuerdan, Doris, yo le decía, ¿cómo me afilio? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo me afilio? Yo era una copa caliente. Y yo no entendía, pero lo que sí entendía es que lo que iba a ser débil, donde ella saltara, ellos salen. ¿Con quién toca hablar? No, es que no puede salir, yo, perdón. Yo me voy con ella. Es algo que siempre se lo recordaré y se lo agradecer. Ella duró más de un año en la otra empresa, sin yo generarle 50 pesos. Pero ella me apoyó más de un año. Yo dije, si ella se sale de la otra empresa, yo salto donde ella está. Y gracias. Ha sido la mejor, el mejor salto. La regala me ayudan a darles un fuerte aplauso. ¡Muchas gracias! Agradecida inmensamente con Dios, con Doris y ahí de para arriba con Guillermo, con Sonia. De verdad, es un lindo día, un buen momento para decirles muchísimas gracias por enseñarnos a hacer las cosas correctas. Porque hoy podemos levantar el rostro y decirle a la gente que de verdad sí hay una oportunidad genuina. Que no les estamos mintiendo por primera vez, ¿no? Gracias, de verdad, gracias porque las palabras, muchas de las palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos son los que quedan. Y lo que ustedes han hecho con nosotros, de verdad que es sin precedentes porque no solamente nos han ayudado a nosotros a avanzar por un camino correcto, sino que nosotros hemos podido duplicar en muchas personas lo mismo. Entonces, eso es lo más gratificante, saber que varios de ustedes, si ustedes todos quieren, pues todos. Pero algunos tienen pasos más agigantados, más rápidos, otros no lo quieren hacer y está bien. Igual, bienvenidos. Bienvenidos, somos una familia, somos la familia de XL, pero nos vamos a ver, ojalá con muchos de ustedes allá en esas torres, tomándonos esa foto y esto no es de, ay, como las palabras de, 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 ahú, ahú, no, si no puedes. Y algo que me llevo de Guillermo hoy, además de todo, y es, esto es un sistema de ventas, o sea, ¿por qué le quieren poner el bombo? Oye, es un sistema de ventas apalancado en una compañía internacional que nos ha demostrado que, que todo su sistema, aunque no es perfecto, es viable y lo estamos haciendo. Entonces, vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir promoviendo, promoviendo riqueza y pues felicidad a todas las personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por, por haber venido y escucharme la historia de las virus. Algo que yo quiero agregar, ¿no? Y me parece casualidad mientras estoy grabando, ¿no? El equipo visionario está invertido en unas alitas, ¿se han fijado? Dori, mire, mire para arriba. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Mira qué bonito! Pinturas de, ¿cierto? Además, me entiendes, además de que hace ciclismo, que es mamá, es esposa, hace XN, pinta. También artista. ¡Excelente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, ese es el símbolo, la visión y muchas veces uno dice, yo puedo querer volar, no todos queremos volar, pero hay que abrir las alas y empezar a volar, porque si tenemos que volar, pero no abrimos las alas, pues no vamos a volar. Mira, perdón, mira que de hecho en esta semana escuchaba a una persona muy documentada acerca de las águilas, me pareció ahorita interesante contárselos, y el águila lo que tiene, o sea, tiene su ojo el más grande que su cerebro. Yo decía, qué cosa tan increíble, o sea, el ojo es más grande que el cerebro, y yo creo que para nosotros puede ser una gran enseñanza. Si nosotros queremos ser como las águilas, remontarnos, tener esa visión, no importa que tal vez no sepamos mucho acerca del producto, no importa que de pronto no me sepa las, no sé cuántas formas de ganar, que ni quiera me las sé cuantas, pero ahí estamos ganando. No, eso no es lo que importa finalmente, lo que importa es la visión que usted tiene con su familia, la visión que usted tiene a dónde los quiere llevar, o usted hacia dónde va, cuál es la meta que quiere lograr, y llegar allá, empezar a caminar y empezar a volar hacia esa meta. No importa cuán grande sea nuestro cerebro, en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, claro, chévere, chévere tenerla, pero más importante es la visión. Bueno, pues yo les voy a compartir algo así, que ha pasado todo este tiempo, donde dice que ya no va a buscar y ya le han pasado un proceso fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, y me acuerdo ahí, me acuerdo. Ustedes no tienen el dinero, no se han reútil, y así fue. Queríamos un IOC, porque sabíamos que los productos funcionaban y eso entonces, nosotros no, 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 pero es que necesitamos un IOC, porque es que para mostrar el chocolate, para mostrar el mocha, ¿sí? Pero arrancamos con esa cajita de tintos de botellezas, de bonora, de varias personas que también comenzaron a construir su negocio y eso, y en ese tiempo, en todo ese proceso que comenzamos a construir, natural café, con la ayuda de Doris y eso, yo comenzaba a lograr cada sobrecito. Respire, respire. Hubo momentos, que no había que comer, y esos sobres nos daban la comida del día. Derli fue la que me sacó de un empleo. Estaba humillado. Y Doris ha sido el pilar de nosotros, el jefe. Entonces, yo les digo a ustedes, valoren la XN porque es de verdad. Es de verdad. Yo sé que nos han mostrado muchas cosas de conseguir dinero rápido, y uno de poder surgir y eso. De XN real, ayudó a un hombre también, que fue el papá de él, que encapsuló un cáncer. El año pasado lo perdimos, pero se fue vivo. Esa fue la, como la recompensa de XN. Y de ahí. De ahí me levantó mucho. Yo les digo a ustedes, no se amarren a un empleo. Ni tengan miedo. Hay veces que el miedo lo ha pachacado a uno, lo doblado. Pero, pero, ahí siempre hay personas que están al lado que le dicen, hágale que ustedes puedan. Y así fue que, que llegó el tema. Y así fue muy importante Guillermo. Todo el equipo ha sido importante, Doris Van. Siempre ha sido con palabritas, así que uno va recogiendo, una a una, para comenzar a tener ese conocimiento, y esa, esa creencia que uno necesita, para comenzar a avanzar un negocio. Yo decía, pero si, si yo construí varios negocios, ¿por qué no podía con el XN? Era porque tenía miedo. Miedo de que es y botas. fracasé, pero es que de los fracasos, vienen muchas cosas. Y comenzamos a construir, y en este tiempo, hemos tenido palabras de, de conseguir los mejores constructores, esos constructores, pues, son ustedes. Pero, siempre hay algo que uno olvida, o no lo deja, o, o de pronto una persona que dice, que es que está muy enferma, que tiene que hacer, pero es que si se cura o no se cura. Si se puede curar. Si se puede curar y, no, y, y crean en ustedes mismos. Así como yo no creía, yo, ahorita en este tiempo, voy a creer con más fuerza. He tenido miedo, pero si he tenido mucho miedo. Porque siempre, siempre hay alguien que uno lo tiraba a jonear, o le dicen, no, es que ese negocio no funciona, este con ese café no va a ser para nada. Y ahorita decirles a una persona, si es que sí funciona, si funciona, si funciona. En mi trabajo me preguntan, ¿qué, cómo estoy, que qué estoy haciendo? No, él está súper bien, no tengo limosinas, ni tapetes, ni bombas aquí, eso, pero, pero ha cambiado todo. Poder estar otra vez con mis hijos presentes, ha sido mejor regalo. Estar en la casa, hacer el almuerzo. Hacer el oficio. Hacer el oficio. Claro. Digamos, digamos, la oportunidad cuando se creó, se creó Natural Café y de XN, fue que aprendí a escuchar a la gente. Cuando hice guillermo, que hay que aprender a escuchar las necesidades, yo he escuchado las necesidades de cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes les conozco una parte. A veces, no, es que me pasa esto, no, no, sigan haciendo XN, que en cualquier momento se van a soltar. Y así fue. Y se fue, entonces, que se fue y ustedes, ustedes fue. Ahorita este logro, pues, es de nosotros también, pero es de ustedes también, y ustedes también pueden llegar a ser de más. Como dice, si nos superan, pues mejor. Gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo, mi yerno. Yo sé que vienen cosas buenas para Funza, Funza está creciendo demasiado, y las amaban, entonces, podemos expandirnos, podemos después reunirnos y decir, lo logramos. Gracias. Lo logramos. Gracias, amor. Gracias. Gracias. Un tema diferente. Esto acaba el tema de mi papá, yo a veces digo, hasta para morir sí hay que tener fuerzas, porque hace tres años estoy contando un poquito el testimonio de él hace más de tres años ahí lo han pasado para cuidados paliativos eso es un tema muy fuerte donde preparan no solo al paciente sino a la familia para una despedida muy pesada para cambiar pañales para unas cosas que decían para lidiar con dolores muy fuertes y algo que nosotros siempre decimos es que a mi papá nunca le doy prácticamente nada y si alguna de las personas que están aquí lo vieron en una silla, en una cama o verlo realmente fortalecido hasta el final entonces ahí es donde cambia toda la historia y es donde queremos ver que muchas otras personas puedan vivir esa historia ahora no esperar algo terminal sino realmente desde la prevención como decía hace un momento Guillermo qué mejor que enseñarle a la gente a prevenir la salud se valora solo el día que a uno le llega la muerte o la salud se valora solo el día que a uno le llega un diagnóstico entonces nuestro trabajo más que llevar un producto es hacer conciencia de la importancia de cuidar su salud y valorar lo que tenemos valorar la oportunidad de caminar de salir a montar bicicleta de lo que sea de lo que hagamos pero tener valor a eso y poderlo pues mantener eso es a lo que estamos llamando nosotros en DXN llevarle salud a la gente desde la prevención con este mensaje tan bonito y ver que es un mensaje que es esperanza para la gente o sea cuánto hubiéramos sufrido nosotros los últimos años de mi padre si no hubiera sido por DXN él tuvo toda la fuerza hasta el último día entonces es algo que este va a lograr cuando llegan gripas, cuando llegan malestares a la casa hasta la caca toman porque es que es un respaldo en la salud muy tremendo nosotros estamos sanos nosotros no tenemos prácticamente nada pero a quien no le llega una gripa a la casa que no le van a salir del chico a nosotros a veces nos detiene uno o dos días porque nos tomamos altos productos entonces eso hace la diferencia eso ha sido para nosotros de DXN y la construcción en cuanto al equipo pues ver cómo subimos, cómo bajamos para vernos las olas del mar pero cada vez vamos más adelante, más adelante y el crecimiento ha sido algo muy bonito verlos a todos ustedes ver que están aquí ya es una ganancia muy grande en ver que están buscando algo y que es algo por lo que todos estamos buscando salud, riqueza y felicidad muchas gracias muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!